Bien amables televidentes, compañeros en estudio de Canal 6 Internacional a esta hora de la mañana, aquí en el sector del derrumbe, casualmente conocido el derrumbe en el sector de la colonia Lempira, se registra un accidente voy a conversar con el comisario Rojas, bueno el encargado de la policía en el sector de Chamelecón ¿Qué ha sucedido? Bueno, vemos un accidente donde ustedes nos confirman, hay personas muertas Sí, saludo a la audiencia, igual a estudio, lastimosamente pues tenemos que informar que a un ciudadano trabajador, miembro del Ministerio Público, ha perdido su vida ha habido un despiste en esta carretera y ha caído a una hondonada donde el vehículo pues ha sido sumergido a lo que es el río Chamelecón estamos trabajando como policía nacional, abriendo el paso y haciendo las coordinaciones necesarias con los miembros de los bomberos para poder sacar ese vehículo y esperemos, esperamos en Dios que no haya más víctimas según la información que se ha brindado por miembros del Ministerio Público él tendría que haber venido solo, trasladó un personal de San Pedro Sula a Santa Rosa él venía de regreso, entonces al momento de sacar el vehículo estamos esperando de que la víctima solo sea una, no más Pedro Sula se manejaba, que eran cuatro personas las que estaban ahí, según personas que vinieron a observar por la mañana es la población que daba esos relatos, pero ustedes son la policía y bueno, viene en este momento también el Ministerio Público para verificar bueno, miren, nosotros como son cooficial necesitamos sacar el vehículo porque sería irresponsable de mi persona decir, no, hay tantos pero si yo no saco el vehículo, entonces ya coordinamos con los bomberos viene la grúa, la grúa va a sacar el vehículo del fondo del río y una vez que estemos ahí, pues vamos a confirmar si había otra persona porque según lo que suponemos, él se lanzó del vehículo una vez que el vehículo iba en caída pero eso es todo, es la única versión que tenemos la persona que está ahí fallecida, fuera del vehículo y el vehículo dentro del agua y no podemos confirmar si había o no otra persona según las versiones oficiales, él tenía que haber regresado solo de la misión en que él se encontraba ¿Aproximadamente cuántos metros es la altura donde se fue ese vehículo? Estamos hablando de 60 a 80 metros de caída es una caída súper rápida y con un vehículo a velocidad se duplica el nivel de impacto Lo que preocupa es que también ayer en horas de la noche también en el mismo, casi en el mismo sector se dio un fuerte accidente también donde perecieron personas también Sí, bueno, fue en horas de la tarde y lastimosamente tuvimos una persona con deceso y entonces el llamado de atención es aquí todas las personas que corren esta carretera que va hacia occidente, hacia Copán por si no conocen el término occidente los que van a Copán que conduzca con tranquilidad que conduzca con paciencia si quiere ir deprisa entonces madrube porque es una carretera que no es para velocidad es una carretera que no es para rebasar tiene que ir con paciencia entonces en esta vida hay más tiempo que vida entonces cuando venga por esta carretera hágala con la precaución necesaria para que no termine en una situación de esta Bien, muchas gracias, él es, bueno, el Rojas él es el encargado de la policía del sector de Chamelecón vea usted donde se precipitó y el abandonado donde se fue este vehículo amable televidente, vea usted esto es lo que nosotros queremos hacer con ciencia maneje usted con precaución la carretera del occidente del país o sea, lo decía el jefe de la policía del sector de Chamelecón Rojas de que esta no es una carretera para andar en alta velocidad hasta esta hora, amables televidentes vea usted el tráfico que se está dando aquí en este sector venga usted con toda la precaución mantengamos siempre el orden para no hacer en este momento lo que son estos atolladeros que se hacen en el sector ya la policía está aquí colaborando ayudando desde horas tempranas para coordinar el flujo del transporte vehicular en este sector ya llegan personas del Ministerio Público y qué lamentable que esta persona venía de su turno y bueno, en el despiste pues en este momento se da pues este accidente acá en el sector del derrumbe en la colonia Lempira por el momento pues hay paso lento en este sector amables televidentes lo que podemos informar de última hora solo se confirma una persona muerta quien era empleado del Ministerio Público según nos manifestaba la policía a la espera de los datos oficiales que puedan dar en las próximas horas mientras tanto llegarán elementos del cuerpo de bomberos para hacer el rescate de esta persona y también sacar el vehículo de la abandonada así es que vea usted esta es la altura donde se fue este vehículo y pues allá en lo profundo del río se encuentran en verdad ya personas personal del Ministerio Público como también de la policía que están que han acordonado el lugar donde este vehículo pues fue a caer con este informe amables televidentes de Canal 6 Internacional nosotros les informamos de donde se dan los hechos de la noticia y aquí donde estamos en este momento en el sector de Chamelecón donde hasta este momento el flujo vehicular continúa lentamente gracias al trabajo que está haciendo la Policía Nacional la Policía de Tránsito acá en este sector con este contacto completamente en vivo yo regreso con ustedes a los estudios principales de Canal 6 Internacional ¡Gracias! ¡Gracias!